¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando quién fue el responsable de lo que le sucedió a Catarsina Suboada. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener el canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Catarsina Suboada. Catarsina Suboada Catarsina Suboada nació el 1 de junio de 1975 en Cracovia, Polonia. Sus padres, Antoni y Bogus Lava Suboada, la criaron en un ambiente familiar. Vivían en un piso de una urbanización en Nowa, Utah y la llamaban Kasia de forma cariñosa. Catarsina fue descrita como una chica tranquila, de carácter suave y tímida. En la escuela demostró ser una niña muy inteligente y nunca tuvo problemas en los estudios. Era una chica de pocos amigos. Prefería pasar en casa con sus padres, viendo películas, leyendo libros o asistiendo a obras de teatro. Le gustaba la música y era fan de la banda Grateful Dead. Las pocas veces que salía de casa, le gustaba ir a tiendas de discos o a clubs de música. A ella le gustaban mucho los animales, tanto que le pidió a sus padres que por favor le compraran un perro. Pero su madre no estuvo de acuerdo y le obsequió un par de pájaros tortolitos, que les encantaba pasearse por su departamento y posarse en la cabeza y hombro de Catarsina. Por otro lado, ella era muy unida a su padre, Antoni, y juntos realizaban expediciones a montañas. Durante uno de estos viajes, ella sufrió su primera gran tragedia, cuando vio cómo su padre cayó de la montaña y se rompió la columna. Fue llevado de emergencias al hospital. Parecía que poco a poco él iba a recuperarse, pero con el tiempo él enfermó. No se sabe qué tipo de enfermedad tuvo. Y esta se llevó su vida el 19 de enero de 1996, a la edad de 49 años. Para ese momento, Catarsina tenía 20 años de edad. Desde ese momento, ella comenzó a sufrir de depresión. Se culpaba por la muerte de su padre y lo extrañaba mucho. Siendo una chica que no tenía amigos y su círculo social prácticamente eran sus padres, esto fue una situación muy difícil de conllevar. Boguslava, su madre, trabajaba como psicóloga infantil. Ella ayudó a su hija de todas las maneras en las que podía, pero lamentablemente Catarsina llegó a intentar quitarse la vida. Fue entonces que la llevó a una clínica especializada para que trataran su depresión. Mientras Catarsina trabajaba en su enfermedad, intentó llevar una vida normal. Se postuló para psicología en la Universidad de Ha Jigelonian. Obtuvo un excelente puntaje que le permitió entrar a la carrera, pero renunció después del primer semestre. Luego estudió historia, pero tiempo después lo dejó. Su tercer intento fue entrar a la carrera de estudios religiosos. En octubre de 1998, Catarsina asistía a sus clases y vivía con su mamá. Su madre la llevaba a sus citas en la clínica y siempre estaba pendiente de ella. Pero de repente Catarsina tuvo un fuerte cambio de comportamiento. Comenzó a hacer dieta, cambió la forma en la que se vestía, se tiñó su cabello que era naturalmente castaño oscuro a rubio y comenzó a salir más. Ella le decía a su madre que iba a la tienda de discos a escuchar música y a pasar el tiempo. Su madre estaba muy feliz y contenta al ver cómo su hija iba mejorando. Pero parecía que ella había encontrado la felicidad en la vida. Todos los días Catarsina se levantaba, hacía su maleta e iba a clases. Pero lo que no sabía su madre es que a finales de ese mes, Catarsina dejó de asistir a la universidad. Sin embargo, ella continuó alistando sus cosas y fingiendo que iba a clases. Durante ese tiempo, Catarsina pasó en la plaza de Cracovia, iba al cine, a tiendas de música, a librerías. Con este pequeño contexto de la vida de Catarsina, pasemos a los misteriosos y terroríficos hechos de este caso. El 12 de noviembre de 1998, Catarsina tenía una cita en la clínica donde era tratada por su depresión. Esta estaba programada para las 6 de la tarde. Ella había acordado encontrarse con su madre afuera de la clínica para asistir juntas. Boguslava esperó a su hija, pero ella nunca apareció. La madre esperó por un par de horas tener noticias de Catarsina, pero con el temor de que algo malo le haya sucedido, de inmediato fue a la policía para reportar su desaparición. Las autoridades le dijeron que esperara un tiempo antes de reportarla, ya que ella era mayor de edad, pero Boguslava estaba muy preocupada y llenó el informe. Al momento de su desaparición, Catarsina tenía 23 años de edad. Al comienzo, la policía se tomó con mucha calma este caso, ya que Catarsina era una mujer mayor de edad. Boguslava temía que su hija haya intentado de nuevo quitarse la vida. Estaba muy preocupada. Ella comenzó a investigar por sus medios y cuando descubrió que su hija había dejado de asistir a la universidad, contrató a un detective privado. Sin embargo, todas las esperanzas de encontrarla con vida se esfumaron con un aterrador descubrimiento. Dos meses después de su desaparición, el 6 de enero de 1999, alrededor de las 4 de la tarde, los marineros de un barco que se encontraba navegando en el río Vistula, en Cracovia, sintieron que la embarcación estaba perdiendo potencia. Notaron que había basura flotando en el lugar y creyeron que algo se había metido en la turbina del motor. Como ya era tarde, decidieron terminar el día de trabajo y al día siguiente lidiar con el inconveniente. A la mañana siguiente, muy temprano, los marineros llegaron al barco, revisaron las turbinas y después de varios forcejeos, lograron subir hasta la cubierta, lo que parecía ser un saco con un olor horrible. Al examinarlo más a detalle, notaron que este era algo muy inusual y de inmediato llamaron a las autoridades. Los marineros no movieron el saco desde que lo subieron a la cubierta, así que cuando la policía llegó, observó este saco con algunos desechos que el barco había recogido. Después de una inspección rápida, se determinó que era piel humana. Al comienzo, se creyó que las hélices de la turbina del motor del barco habían arrancado esta piel de un hombre que se había ahogado en el río, pero estaban muy alejados de la verdad. Después de limpiar el saco, quitar todos los desechos y sacarlo, notaron que estaba cosido y que simulaba ser un traje. Todas las personas que estaban allí se quedaron impactadas y rápidamente esta evidencia fue enviada a un médico forense. Durante la autopsia, se determinó que la piel pertenecía al torso de una mujer joven que había sido mutilada y cuidadosamente diseccionada. Los cortes comenzaban al nivel del cuello y terminaban en la ingle. La forma en que la piel había sido cortada asemejaba un traje de baño de una sola pieza de mujer. Los pezones habían sido cortados, lo que sugería un motivo sexual para el crimen. Se estableció que la piel había estado en el agua aproximadamente durante dos a tres semanas. Lo más perturbador que descubrieron los forenses es que el criminal había intentado usar el traje. Una semana después del hallazgo, la policía examinó el río en busca de evidencia y cerca de una planta hidroeléctrica, encontraron una pierna con un trozo de pelvis. El resto del cuerpo, incluida la cabeza, nunca fueron encontrados. Para esta época, los análisis de ADN para identificar a una víctima de un crimen no era algo muy usado en Polonia. De hecho, este caso fue uno de los primeros en usar este análisis. La policía le pidió a familias de chicas que habían desaparecido por la zona que brindaran su ADN y fue así que se compruebó al 100% que esta piel pertenecía a Catarsina. Bogutlava recibió una citación de la fiscalía para ser interrogada en virtud del artículo 148, párrafo 2. Esta citación le pareció algo muy extraño y particular. Ella investigó qué significaban estas leyes y descubrió que estaba siendo interrogada por un asesinato con particularidad de crueldad. Ella se acercó a la fiscalía y le comunicaron lo que habían descubierto. Bogutlava no podía creerlo hasta que la policía le explicó cómo se realizaban los análisis de ADN y tuvo que aceptar que era su hija. Esto fue algo muy duro para Bogutlava y ella ayudó a la policía en todo lo que pudo. El primer sospechoso que investigaron fue un hombre llamado Jan N., quien en 1983 había atacado a su esposa y a su hijo de 17 años. Los mutiló, les retiró partes de la piel y arrojó fragmentos de los cuerpos en el mismo río donde fue encontrada Catarsina. Al momento del asesinato de Catarsina, este hombre estaba de baja en un hospital psiquiátrico y tenía libertad condicional. Aunque habían similitudes, él tenía una fuerte coartada y las autoridades de inmediato lo eliminaron como sospechoso. Las autoridades sentían que estaban trabajando en contrarreloj y que este criminal podía atacar en cualquier momento. Es por esto que ellos invirtieron todos sus recursos en esta investigación. Se interrogó a compañeros de la Universidad de Catarsina, a conocidos que asistían a los clubes de música donde ella iba, a trabajadores y personas que eran habituales en los lugares que ella visitaba, pero todos concordaron en que Catarsina era una chica muy tranquila, amable y que prácticamente pasaba desapercibida. Así que de estos interrogatorios no se pudo sacar nada de utilidad. También se interrogó a hombres que tenían denuncias por abusos sexuales, gente que había tenido denuncias por violencia doméstica, pero todo fue un callejón sin salida. Con el contexto de la víctima y los resultados de la autopsia, se elaboró el perfil del criminal. Se determinó que debía tener de entre 22 a 35 años, que al momento de los hechos vivía en Cracovia, que era introvertido, con fetiches sexuales y que debía conocer a Catarsina de forma indirecta o directa. Lo más importante es que debía tener conocimientos en alguna de las siguientes áreas, carnicería, costura, medicina, veterinaria o sepultería, ya que su trabajo realizado con la piel denotaba que él tenía un alto conocimiento de este tipo de procesos. En mayo de 1999, los investigadores detuvieron a un fuerte sospechoso, Vladimir W., quien vivía a las afueras de Cracovia y había sido arrestado por asesinar a su padre. Vladimir había nacido en Rusia, pero se mudó a Polonia. Tiempo después, su padre abandonó a su madre por una mujer 30 años más joven, vendió sus propiedades y se mudó junto con su padre, es decir, el abuelo de Vladimir, a vivir con él en Polonia. Este suceso le provocó mucho rencor y odio a Vladimir. Él sentía que su padre había hecho de lado a su madre, a su hermana y a él. Mientras vivían juntos en Polonia, un día lo llamó al sótano y lo mató. Me voy a ahorrar detalles, pero lo importante es que lo decapitó y le sacó la piel de la cara junto con el cuero cabelludo para crear una máscara de su rostro. Él usó esta máscara, se vistió como su padre y actuó como él durante toda una mañana frente a su abuelo. El abuelo notó que había un comportamiento extraño en su hijo y alrededor de mediodía entró al sótano y descubrió el cuerpo. De inmediato llamó a la policía y Vladimir fue arrestado. Vladimir había cosido la piel del rostro de su padre de una forma parecida a como fue cosida la piel de Catarsina. La policía determinó que él entraba en el perfil de sospechoso. Además, una gran coincidencia es que Vladimir había estudiado en la misma universidad de Catarsina, primero medicina y luego psicología, la carrera que Catarsina también había estudiado. Aunque él era un año mayor que ella, había la posibilidad de que se conocieran. La policía registró la casa de Vladimir, pero no pudo encontrar evidencia que lo ligara a este caso y con el tiempo se lo descartó como sospechoso. Al final, él confesó el crimen de su padre, recibió una condena de 25 años y tiempo después pidió que lo regresaran a Rusia para seguir cumpliendo su condena y estar más cerca de su madre y hermana. En julio de 1999, la madre de Catarsina la enterró en el cementerio de Watuwiki, en Cracovia, justo al lado de su esposo. Boguslava no pudo continuar trabajando como psicóloga infantil, ya que la muerte de su hija fue algo que le afectó de muchas maneras. Renunció a su trabajo y con el tiempo se convirtió en logopeda. Por si no lo saben, esta es una profesión que trabaja con personas que tienen problemas en el habla, en el sintaxis, en su voz, en el vocabulario y cosas así. Por otro lado, la investigación continuó. Se sabe que la policía tuvo varias personas de interés, pero no se logró encontrar evidencia para acusarlos y jamás se realizó un arresto. Este caso fue conocido en toda Polonia como el caso Skora. Skora es una palabra polaca que traducida significaría cuero. En el año 2000, el caso fue pasado de la policía a un departamento especializado llamado el Departamento de Asuntos Abiertos e Inexplicables, mejor conocido como Archivo X. Los especialistas determinaron que el asesino se inspiró en la película de El Silencio de los Inocentes y en el personaje de Buffalo Bill. Se estableció que eligió a su víctima después de estudiarla, ya que al ser una persona soltera que padecía depresión, era una víctima fácil. Se cree que Catarsina conoció a su atacante en una tienda de discos o en uno de los clubs de música a los cuales ella asistía. Se estableció que quitarle la piel era su fetiche y que posiblemente estaba motivado por razones sexuales. Sin embargo, aquí nació una duda. Los criminales sexuales normalmente vuelven a atacar, pero un crimen de este tipo no se repitió. Se especuló que con este crimen, el hombre llegó a encontrar una fuente de satisfacción y por eso no cometió más asesinatos. También se especuló que podría haber salido al extranjero, estar arrestado por otros delitos o que había muerto. Pero estas especulaciones cambiaron en el 2005, cuando se encontró a una mujer decapitada y diseccionada en el parque Germanowski. La policía sospechaba que el responsable de este crimen era el mismo que mató a Catarsina. 12 días después del hallazgo, se encontró en la cabeza de la mujer. Por varios años se investigó una conexión en ambos casos. Sin embargo, en el 2011, se encontró al responsable del asesinato de la mujer del parque, cuando un testigo anónimo llamó a la policía y dio un nombre. La policía investigó a este nombre y descubrió que era un hombre que prostituía a mujeres y que había matado a esta mujer ya que la estorbaba en el negocio. En el 2012, con los avances tecnológicos y científicos, se decidió volver a revisar la evidencia. Se exhumó lo que se había recuperado de Catarsina para los análisis y una nueva autopsia. Se hallaron restos vegetales y fibras que no son originarios del ambiente acuático, en donde los restos de Catarsina estuvieron por un par de semanas, lo que quería decir que el crimen fue cometido en otro lugar. Se determinó que estos restos vegetales venían de un tipo de árbol que, según la traducción, son parecidos a un pino y que solo crecen en zonas específicas. Además, también se determinó que el criminal había drogado a Catarsina. Por otro lado, se realizó un estudio en 3D en el que reconstruyeron el cuerpo para tener una mejor idea de lo que realmente había sucedido a Catarsina. Se determinó que el tobillo de la pierna que fue recuperada había sido amarrado con algo muy fuerte como para retenerla captiva. Su atacante le había roto el fémur y la pelvis, golpeándola con una barra y una placa de musculación. La imagen en 3D mostró que ella había sido apuñalada con un objeto afilado, perforando su cuello, axila e ingle, provocando que se desangrara hasta casi morir. Entre el 7 y el 14 de diciembre de 1998, el atacante la extinguló con una cadena y parece ser que cuando comenzó a quitarle la piel, ella aún respiraba. Se especula que fue abusada sexualmente cuando ya estaba muerta. Algo muy peculiar que se descubrió fueron unas estrías particulares en la piel de Catarsina. Estas solo se dan en situaciones muy específicas. Cuando una persona cae de gran altura, cuando tiene un accidente automovilístico a más de 80 kilómetros por hora o cuando tiene un disparo en la boca. Por un tiempo se barajó la posibilidad de que Catarsina haya intentado suicidarse antes de que el criminal la capturara, pero con el tiempo se descartó esta posibilidad. Toda esta nueva información ayuda a establecer el tiempo en el cual ella murió y todo lo que había sufrido, pero no ayudó a encontrar al criminal. En el 2014, un representante del FBI fue enviado a ayudar en este caso. Él elaboró un perfil de criminal más específico y alentó a que se volviera a realizar una búsqueda exhaustiva en el río. Se realizó esta búsqueda, pero no se encontró nada. En el 2016, un experto forense portugués fue llamado a colaborar en el caso. Él determinó que Catarsina había sido torturada antes de su muerte y que el criminal tenía educación en una rama de artes marciales específica, con la cual se podían provocar las estrías encontradas en la piel de Catarsina. La rama de artes marciales no fue revelada al público. Como pueden ver, la investigación poco a poco fue avanzando de forma favorable y sin aviso previo, se realizó un arresto en este caso. El 4 de octubre de 2017, casi 20 años después del asesinato, la policía arrestó a Robert Janczewski, de 52 años, luego de que supuestamente un amigo suyo enviara una carta en la que sospechaba que él era el responsable del crimen de Catarsina. A partir de esta información, la policía investigó más a fondo a Robert, ya que él había sido considerado una persona de interés en 1998. Robert creció en una familia disfuncional en Cracovia. Su padre es un poeta, muy religioso y estricto. Su madre también es muy religiosa y nada afectiva. Con el tiempo, sus padres se divorciaron y él se quedó a cuidado de su madre. Robert asistió a la escuela con normalidad, pero fue expulsado de varias de ellas por mal comportamiento. Él realizaba muchas dramas de mal gusto y la más inusual y peligrosa que realizó es que en una de sus escuelas cada día destornillaba un tornillo de un revestimiento hasta que un día una pared completa de madera cayó. Al crecer, realizó su servicio militar en un hospital religioso, donde colaboró en la sala de disección, trabajando con cuerpos humanos. En la década de los 90, tuvo complicaciones para encontrar qué carrera estudiar y qué camino seguir. Su personalidad introvertida y el hecho de que él no socializara mucho, lo convirtieron en un bicho raro. Es por esto que varios matones y en muchas ocasiones lo atacaron. En una de estas situaciones, él salió gravemente herido y por eso puso una denuncia policial que al final fue archivada. Se cree que fue durante este tiempo que él comenzó a estudiar artes marciales como una forma de defensa propia. Él había trabajado en el Instituto de Zoología de Cracovia, donde aprendió a preparar piel de animales para ser disecados. Sin embargo, fue despedido de este trabajo después de matar a todos los conejos del instituto y no tener una explicación para sus acciones. A los 26 años, Robert fue diagnosticado con un síndrome delirante, lo que quería decir que tenía ideas locas, perturbadoras, peligrosas y que esto podía deteriorar su personalidad. Se le recetó medicina y comenzó a recibir una pensión del Estado por invalidez. Las pocas personas que lo conocieron lo describieron como un hombre reservado e inteligente. Le gustaba el arte, el cine, la música y se cree que fue a través de su gusto musical que conoció a Catarsina. Coincidencialmente, después del asesinato de Catarsina, se volvió muy religioso. Todos los días asistía a misa, se sentaba en el primer banco con un libro de oraciones y siempre conmulgaba. La policía descubrió que Robert había visitado frecuentemente la tumba de Catarsina desde el 2013. Le dejaba flores y encendía velas. En el momento de su arresto, Robert vivía con su madre, estaba desempleado y vivía de la pensión del Estado. Cuando se hizo pública esta información, varios conocidos de Robert aseguraron que él era muy exigente en sus expectativas con las mujeres. Debían usar ropa interior francesa, ser educadas, obedientes y rubias. Los vecinos de este hombre contaron que durante un tiempo él acosó fuertemente a una vecina. La seguía a todos los lugares, le enviaba cartas y la observaba con binoculares desde su casa. El acoso fue tan fuerte que ella tuvo que mudarse del vecindario. Otros datos que se descubrieron de este hombre es que maltrataba a animales, le gustaba vestirse como mujer y había tenido relaciones sexuales tanto con hombres como mujeres. Se estableció la teoría de que Robert y Catarsina se conocían. Quizás ella, atraída por él, se cambió el color de cabello y comenzó a vestirse de forma diferente. Se especula que el día de su desaparición ambos habían acordado verse. Se cree que Robert la convenció para que fueran a una casa de campo en las afueras de Cracovia que pertenecía a un familiar de él y que él tenía acceso. Allí, él la golpeó y la secuestró para comenzar con su tortura. Una vez realizado su macabro plan, se deshizo de la evidencia en el río. Se especula que la llevó a esta casa de campo porque allí se encontraron pinos que poseen los mismos restos orgánicos y vegetales encontrados en la piel de Catarsina. Como mencioné antes, Robert había sido considerado una persona de interés, pero no se llegó a tener evidencia en su contra. Al momento de su arresto, se registró toda su casa. Aquí las fuentes difieren. Algunos dicen que se encontró rastros de sangre removiendo algunas cosas del baño, que se encontró un diario de Robert donde describía el crimen de Catarsina, pero todas las fuentes coinciden en que no se encontró evidencia contundente. Sin embargo, algo muy importante que se recuperó son unos cabellos debajo de las baldosas de la bañera que por su textura y color no pertenecían a Robert ni a su madre. A través de un análisis con microscopio, se aseguró que estos cabellos pertenecían a Catarsina. Sin embargo, este análisis no tiene base científica. Antiguamente se usaba para condenar a criminales, pero con el tiempo se confirmó que tiene fallas. No se han realizado análisis de ADN ya que la evidencia de este caso es muy, pero muy frágil. El fiscal del caso no ha permitido estos análisis ya que solo el hecho de empacarlos podía destruir la evidencia. Por otro lado, los padres de Robert han dicho que creen en su inocencia y que él simplemente está siendo incriminado. Por último, el juicio debía comenzar en el 2019. Sin embargo, ha sido aplazado durante varias ocasiones ya que las autoridades siguen investigando en encontrar evidencia. Prácticamente han destrozado la casa donde este hombre vivía con su madre y la casa de campo en busca de evidencia que sustente su teoría. Aislar al asesino de los humanos es el único castigo posible. No sé qué más se puede hacer. Es difícil decir que le deseo la misma muerte que a mi hija, pero al menos dentro de nuestro sistema de justicia recibiría la pena más alta. Es inconcedible que puedas hacerle algo así a un humano. No puedo creerlo. Es terrible, insoportable. Muchas cosas se acaban, se cierran y esto no. Sigue y sigue. Lo peor es que no se puede completar. Es difícil hablar de olvidar porque siempre tendré que vivir con ello, pero quiero que el asesino sea castigado por lo que hizo. Comentario de Boguslava Sowada, madre de Katarsina. Robert ha negado que haya conocido a Katarsina y mantiene su inocencia sin ninguna evidencia física. El juicio contra Robert será circunstancial. En Polonia no está vigente la pena de muerte. Robert se enfrenta a 25 años de prisión o cadena perpetua. Actualmente sigue a la espera de su juicio. Este año se cumplirán 21 años de este crimen y en Polonia los casos de asesinato tienen un estatuto de limitaciones de 30 años. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Katarsina Sowada, mejor conocido como el caso Skora. Esta ha sido una de las historias más horribles que he hecho en mi canal. ¿Katarsina no se merecía este tipo de muerte y tortura? Katarsina estaba deprimida, estaba intentando superar la muerte de su padre, buscar su camino en la vida y qué carrera estudiar. Me parece muy injusto y frustrante que ella haya conocido a una persona, quizás esta persona le interesaba, por eso cambió su estilo de vestir, el color de su cabello, confiaba en esta persona y al final terminó siendo asesinada de una forma muy muy horrible. Me he sorprendido con la cantidad de crímenes que involucran quitar la piel que han sucedido en Polonia. Yo tenía a Polonia como un país prácticamente seguro y no tan extravagante en sus crímenes, pero como hemos visto siempre en mi canal, la maldad humana está presente en todos los lugares del mundo. Boguslava, la madre de Katarsina, ha sido una mujer muy reservada sobre este caso. En estos más de 20 años solo ha dado una entrevista pública y ella quiso atar esta entrevista ya que quería romper el silencio para que la gente no olvide el caso de su hija y poder encontrar al responsable de este crimen. Polonia tiene unas reglas muy fuertes sobre la privacidad de las personas, es por esto que en todas las fotografías que pude encontrar sobre Robert, quien es el supuesto criminal, su rostro está como pixelado. También la única fotografía que pude conseguir de la madre de Katarsina donde ella parece que está llorando y limpiándose las lágrimas, no se ve su rostro pero de igual forma está pixelada. Esto me sorprendió porque no sabía que Polonia tenía estas reglas muy fuertes sobre la privacidad. Por último, no estoy segura al 100% de que Robert sea el responsable de este crimen ya que solo se tiene evidencia circunstancial y cuando se tiene solo este tipo de evidencia es muy difícil de creer las cosas. Hasta donde yo pude investigar, la policía está segurísima de que él es el responsable y están haciendo de todo para encontrar evidencia y arrestarlo. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Catarsina conocía a su atacante? ¿Creen que Robert es el culpable? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Otra pregunta que quiero hacerles es ¿han visto la película del silencio de los corderos o el silencio de los inocentes? Yo no he visto esta película hasta el día de hoy en el que grabé este video pero planeo verla el fin de semana. La verdad es que mientras yo crecía de esta película se decía todo tipo de cosas y a mí me daba la impresión que era una película como muy miedosa, fea, quizás que había mucha sangre y por eso nunca la vi porque le tenía temor a la película. Sin embargo, mientras investigaba para este caso, además que ya lo supe mientras estaba en la universidad, me di cuenta que era una película un poco más psicológica y de suspenso y me interesó mucho. La verdad, no sé por qué no la he visto. Quizás simplemente no se me ha pasado por la mente. No soy muy fan del cine de Gore o del cine así como de cosas muy sádicas. Así que por favor díganme si han visto esta película, qué les ha parecido y el fin de semana voy a verla y espero poder comentar un poco de la película en el en vivo de este mes. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo porque gracias a ustedes cada semana yo estoy aquí sentada grabando videos, haciendo los guiones, investigando intentando darles contenido de calidad, algo que yo disfruto mucho. Si les gusta mi contenido no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y algún día, algún día que yo sueño poder comprar mi propio computador. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye. Bye.